Vámonos Con otra lo hacía Estás arrepentida Toparme en tu vida Sabía lo que hacía Si el amor no quería Y si algo te da Pues que sea la intimidad Y eso le gusta No puede disimular Rolamos un gallo Juntos en mi carro Pasamos el rato Y nos arreglamos Si eres a tu lado Soy el equivocado En amor nos quedamos Eso que quede claro Y si algo te da Pues que sea la intimidad Y eso le gusta No puede disimular Tu cuerpo me aloca Y si me provocas Cuando tú te tocas Te quito la ropa Y se pasan las horas Cuando estamos a solas Nunca se enamora Y nadie la controla Y si algo te da Pues que sea la intimidad Y eso le gusta Y eso le gusta No puede disimular Y cuando me mira Se me sube encima Bebiendo codeina Fumando nariz Y la domina Y la domina No la robo escondida Sale con amigas En amor nos quedamos En amor nos quedamos Eso que quede claro Y si algo te da Pues que sea la intimidad Y eso le gusta No puede disimular Y eso le gusta Y es más